Génesis, cumplimiento en el Nuevo Testamento. Génesis revela la historia profética de la redención y un redentor que viene por medio de la simiente de la mujer. Génesis 3.15 Del linaje de Seth. Génesis 4.25-26 Del linaje de Zem. Génesis 9.26-27 Y del nacimiento de Abraham. Génesis 12.3 En el Nuevo Testamento aplica Génesis 12.3 directamente a la prohibición de Dios de la redención en Jesucristo. Gálatas 3.16-3.29 Muchas personas y acontecimientos de Génesis se mencionan en el Nuevo Testamento con relación a la fe y a la justicia. Romanos 4.11-1.22 El juicio de Dios. Lucas 17.26-29 Lucas 17.32 Segunda de Pedro 3.6 Judas Capítulo 1.7 Judas Capítulo 1.11 La persona de Cristo Mateo 1.1 Juan 8.58 Hebreos 7 David Carlos